El almacenamiento, esto por ejemplo lo usan mucho las cooperativas, hay una cooperativa de ferretería, por ejemplo, la... ¿cómo se llama? Bueno, la cooperativa es ferretería en Belén. Que el canal de distribución lo que hace es almacenar, ellos son parte del canal de distribución, están en medio y lo que hacen es almacenar productos porque los pequeños ferreteros no tienen almacenes para poder comprar suficiente mercancía como para competir con las grandes cadenas de distribución que se han metido ahora de aquí, de Belén y de esta gente. Entonces, ellos lo que hacen es, tienen una... ¿eh? ¿qué? ¿una cooperativa? Una cooperativa, eso no me salió de acuerdo. Una cooperativa y la cooperativa lo que hace es almacenar los productos y luego los distribuir. Hay otros que son de servicios complementarios, que el canal de distribución tiene su sentido en que son, pues, a lo mejor, de dar mantenimiento. Y luego, de financiación, también. Pues, yo concurre, a lo mejor, de decir la financiación y tú no pagas en gastos o dependientes, ¿vale? Formas de distribución, pues, pueden ser organizadas por los productores, organizadas por el consumidor, organizaciones independientes y todos ellos van a ser independientes. Los más frecuentes, ¿cuáles son? Pues, los mayoristas que compran para vender no al cliente, o sea, los mayoristas son los que venden a vosotros. Compran de altas cantidades a precio cubano. Los minoristas, que serían vosotros, que serían vender al consumidor, o sea, en vuestro caso, y el que incluye el margen de venta. Las agencias de servicio, que gestionan la contratación de los servicios a los clientes, son muy especializados. O sea, yo, por ejemplo, me encargo de distribuir café y distribuyo todo el café de todas las casas que tú quieras. O sea, muy concreto, un producto muy concreto. Y agentes independientes, que tienen clientes mayoristas propios, solamente el producto complementario. O sea, yo le compro al mayorista para venderla al detallista, pero le meto un servicio o un producto complementario a ese producto que me les he comprado al mayorista. Voy muy rápido, si queréis parármela en algún momento, me paráis, ¿vale? ¿Cuándo se seleccionan los canales de distribución? Pues, cuando nace la empresa, evidentemente, tengo que ver de dónde saco iré mis productos. ¿Cuándo se va a lanzar los nuevos productos? Tengo que ver de dónde saco el producto. Y cuando hay necesidad de adecuación en el canal. El que yo tenga un canal de distribución, no quiere decir que lo tenga que mantenerlo por siempre. Tengo que estar planteándome. Pues, a lo mejor resulta que me sale más barato cambiar y empezar a utilizar internet, por ejemplo, para comprar. ¿No? A lo mejor hay distribuidores por internet que me salen mucho más barato. En muchos artículos hay buenos. De aburrir, de aburrir. Y con precios muy, muy competitivos, ¿eh? Porque se ahorra mucho coste. Entonces, de vez en cuando, pues, a los que están en toda la distribución, ¿quién le compra yo libre? ¡Gracias!